Si en este 2022 usted tiene la intención de realizar la peregrinación con el grupo de romeros de Pérez Celedón, en esta ocasión el valor de la inscripción está en 25 mil colones. Este monto incluye los 8 mil colones de la inscripción, que permite a la organización apoyarse para todo el tema logística, como albergues y hasta darles alguna alimentación de camino. También 10 mil colones que serán para la adquisición de la botella y la camiseta. En este caso, en específico, es opción de las personas si quieren adquirirlos o no. Mientras que los otros 7 mil colones serán para el tiquete de regreso de Cartago a San Isidro del General. Este año el proceso de inscripción comenzará el lunes 18 de julio a partir de las 9 de la mañana en la Feria del Productor Generaleño y culminará el 28 de julio en ese mismo lugar. La salida será el 29 de julio a partir de las 5 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General y esperan llegar a la Basílica de Los Ángeles el lunes 1 de agosto. El primer día se camina hasta la Auxiliadora y Villamilz. El segundo día se llega hasta la Trinidad. El tercer día hasta San Isidro del Huarco. Y el cuarto día será la entrada a los pies de la Negrita. Son más de 130 kilómetros de recorrido.